Hola chicos de Yu-Gi-Oh! Illuminate, aquí con Sebastián Triana de YouTube que es revistador, estamos con Manuel Boritica, el Manuel ha sido campeón nacional dos veces aquí en Bogotá y quedó de top 8 en el YCS Bogotá 2017 con Zodiac, entonces aquí tenemos el Decrofile, estas son las cartas que usó Manuel, entonces el combo estándar, Taquetón Bor, Speedroid, Twin Twister para volar atrás, Fusion Substitute, combo, los 3 Barrieres estándar, las 3 Dimensional Barrier ganando de los solos, al igual que los Solom Strike, el Bucomo, Raygeki, doble Darkfall para quitar monstruos fastidiosos contra el Mirror Match es perfecto, contra campos fastidiosos, a veces no tienen respuestas a este tipo de cartas y básicamente es juego, las 2 Ratas porque está semi-limitada, 3 Whiptail porque es la edición más estándar, un True Blade, pues el monstruo no siempre funciona, lo ideal es hacer pluses con él, pero robárselo no es tan bueno, a veces ese normal Summon uno lo necesita para otras cartas, pero pues el Arcelso ya que hacer daño de penetración funciona muy bien, la Ovejita para buscar la magia, Maxi estándar, los de Decrofile yo creo que son un Tec sobre todo para el Mirror Match, Tardis del Norden, contra Paleozoico funciona muy bien, contra Infernoex funciona muy bien, cualquier Dex sorpresivo, algo que dependa del Cementerio, el de Decrofile es algo que nos esperan y es un win, las 3 Tenky estándar, dos Distant Fusion, la Drowning, bueno, la Drowning es para Toralear, bueno, para los Metal Foes, los Metal Foes muchas veces no tienen respuesta a este tipo de cartas y eso es game también, Torrent Shelf, Warding, cartas Staples y el Zodiac Combo, con eso terminamos el Main Deck fue de 40, ahora tenemos el Extra, bueno el Norden por Light and Fusion, le voy a decir que no se lo esperan mucho, Tottenberg a veces en vez de hacer el Invoker hay que hacer el Tottenberg, doble de gusto por el Combo, doble Toro porque la par de convocarse por propio efecto, no se puede hacer Exit Summon, es 2 de 4, es muy genérico, las dos Tigre Morteros aseguran un OTK, el Miquito pues que generalmente se baja uno, Aguistro Yoler que se come la mitad del formato, Rhapsody Inversec a veces puede llegar a ser un OTK también, él sube puntos de ataque monstruos, destierra monstruos del oponente, no es una vez por turno, puede desterrarle dos y tras de todo equiparse para subirle mil a un Exit, muy bueno, y doble de ganancia para asegurar el OTK, es un Estadel bastante estándar, digamos que los choices serían el Rhapsody y el Leviair, que eso no lo esperarían mucho, ahora vamos con el Cyric, tenemos 2 Raylar Eirin, 2 Denko, 3 Lancia, 2 Cosmic Cyclone, un Twin Twister, 3 Anti-Spell y 2 Blackburn of Heaven, aquí vemos bastante odio contra los decks de 60 cartas, contra los decks paleozoicos, pero sobre todo el Cydex está enfocado a los decks de 60 cartas, la Retail Eirin en el Ansea contra Infernoid es Game, digamos que el Anti-Spell ralentiza mucho los decks como los Invoked, o así algún deck de péndulo como un Metal Foam, les juega mucha ventaja, Comic Cyclone sirve mucho contra los artefactos y también para quitarse cartas fastidiosas de encima, y el tercer Twisted pues para asegurar los OTK. Vale Manel, muchas gracias por habernos mostrado tu deck y felicitaciones por quedar en el Topocho, de aquí me despido para Yogyo Iluminate, de parte de Tokyo Hobby Store, Sebastián, sign out. Y eso, muchas gracias, eso ha sido todo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!